Música Cantando para ti, bonita Murbalo, la estrella de América Cuando te conocí, te di mi corazón, te di mi ilusión Te amé como nunca amé, te amé como nunca amé Me hiciste tú creer que me querías a mí, pero en tu interior A ti, amalante, a ti, amalante Ya no me mientas más, por favor, ya no me engañes más, por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Ya no me mientas más, por favor, ya no me engañes más, por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Música Cantando con el corazón, bonita Murbalo y los líderes Me hiciste tú creer que me querías a mí, pero en tu interior A ti, amalante, a ti, amalante Ya no me mientas más, por favor, ya no me engañes más, por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Ya no me mientas más, por favor, ya no me engañes más, por favor Si otras ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Música Los líderes La banda Hoy es la última vez que me ve, tomando por tu amor Hoy es la última vez que me ve, llorando por tu amor Música Grupo Ubus, liderando éxitos Música Hoy es la última vez que me ve, tomando por tu amor Hoy es la última vez que me ve, llorando por tu amor Porque mañana me voy, en busca de un nuevo amor Es el pa' querer llamar, y no seas como tú Porque mañana me voy, en busca de un nuevo amor Que se va a querer llamar, y no seas como tú Que no seas como tú Jugador en busca de un nuevo amor Que solo se va a querer a mi pobre corazón Música Andrés Banda Andrés Banda Y soy Provisiones Que suene Música 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 Será la última vez que me ve llorando así Jugadores como tú se encuentro en cualquier lugar Jugadores como tú Lo encuentro en cualquier esquina, champé Emo son príncipe Lorena Tona La equipa del despecho La equipa del despecho